Integrantes de todos los partidos políticos menos del uribista Centro Democrático participan en Cartagena a partir de hoy hasta mañana sábado en la cumbre política que tratará el tema de la reforma electoral que necesita el país. El acto contó con la asistencia del presidente Juan Manuel Santos, quien fue enfático en decir que tanto el acuerdo de participación política del que hace parte de esta reforma, como el conjunto de lo pactado con las FARC, no se puede renegociar como lo plantea el senador Álvaro Uribe. Aquí ha habido gente que quiere descarrilar el acuerdo de paz, no vamos a permitir que se descarrile el acuerdo de paz por ningún motivo, esto es, yo lo he dicho también muchas veces, no es una paz del presidente, no es una paz mía, es una paz de todos los colombianos y todos los colombianos debemos apoderarnos de esa paz. En esta reforma se han planteado cambios como la financiación estatal de las campañas electorales, la eliminación del Consejo Nacional Electoral y crear un nuevo tribunal en donde tendrían a 102 integrantes de las FARC. El tema del sistema electoral que está muy ligado por ejemplo al de la financiación de las campañas, ahí quiero también ser claro, este tema, el sistema electoral, financiación de las campañas que está íntimamente ligado con la reforma política en general, es un tema que nos ha preocupado desde hace mucho tiempo. Las ideas que se han presentado a la misión electoral especial se han recogido en fueros realizados en las principales ciudades del país, en un mes los integrantes de este organismo creado a raíz de los acuerdos de paz de La Habana deben entregar las recomendaciones finales tanto al gobierno como a las FARC.